Líderes de todas las potencias del mundo se reunieron para el memorial del holocausto en Israel. El secretario de Estado Mike Pompeo estuvo de visita en diferentes países de Latinoamérica. El presidente Donald Trump da grandes pasos para la libertad religiosa y acabar con el aborto en Estados Unidos. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a una edición más de MC Digital. Yo soy Estefany Sánchez. Gobernantes de decenas de países acudieron a Jerusalén el jueves para participar en el encuentro más grande que se haya realizado para conmemorar el holocausto y combatir el antisemitismo creciente. El presidente de Rusia Vladimir Putin, su homólogo francés Emmanuel Macron, el príncipe Carlos de Gran Bretaña y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y los presidentes de Alemania, Italia y Austria. Estaban entre los más de 40 mandatarios que asistieron al foro mundial sobre el holocausto, que coincidió con el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Durante su discurso, Netanyahu llamó a combatir a Irán como el régimen más antisemita del mundo. Me preocupa que aún no hayamos visto una postura unificada y decidida contra el régimen más antisemita del planeta. Un régimen que busca abiertamente desarrollar armas nucleares y aniquilar al único estado judío. Israel saluda al presidente Trump y al vicepresidente Pence por confrontar a los tiranos de Teherán, que subyugan a su propia gente. Los tiranos de Teherán subyugan a su propia gente y amenazan la paz y la seguridad del mundo entero. Amenazan la paz y la seguridad de todos en el Medio Oriente y todos más allá. Pido a todos los gobiernos que aseguran al esfuerzo vital de enfrentar a Irán. El presidente Emmanuel Macron se dirigió a la comunidad francesa que vive en Israel antes de asistir a la ceremonia. Al hablar sobre la tensa situación en la región, Macron dijo que estaba apegado a la seguridad de Israel. Desafortunadamente todos sacamos la misma conclusión. Y esta conclusión no solo es válida en Francia. El antisemitismo está regresando. No en estos últimos meses. No. Ustedes saben, esto ha sucedido durante estos últimos años. Está aquí con toda su intolerancia, odio y sé lo mucho que ustedes están determinados a mi lado. Pero lo diré claramente. Francia no tendrá esta imagen estereotipada. Esta semana el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó varios países de Latinoamérica. Durante su paso por Colombia, Pompeo se reunió con el presidente del país, Iván Duque, para conversar sobre una serie de temas de interés mutuo, incluida la agitación en curso en Venezuela y la crisis humanitaria que siguió. También conversamos sobre la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Nuestras conversaciones también confirmaron nuestra determinación compartida de continuar luchando contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizados. Como resultado de los agresivos esfuerzos antinarcóticos del presidente Trump y el presidente Duque, la administración del presidente Duque ha revertido el cultivo récord y la producción de cocaína. Queda mucho trabajo. Mantendremos el progreso. Sé que podemos. De lucha contra el terrorismo. Es muy importante. Es importante porque son muchos los países de América Latina que estarán presentes hoy, que continúan con los esfuerzos que se iniciaron no solamente en Buenos Aires y en Santiago en la preparatoria, sino en la propia ciudad de Washington, para que tengamos la mejor coordinación posible para enfrentar este flagelo global. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, desafió la prohibición de salir de Venezuela para poder reunirse con Pompeo y lo logró. En su encuentro, ambos condenaron al presidente Nicolás Maduro como promotor del terrorismo, mientras intentaba obtener el apoyo internacional para su movimiento de bandera. Las acciones concretas en el marco de la Liga Internacional, el TIAR, es un tratado que hemos suscrito y que ha avanzado importante en la región, pero también en la recuperación de la democracia. En la plena conciencia, secretario, el agradecimiento de los venezolanos y de la región de que junto es posible y que hoy la dictadura está sola, aislada y tenemos una gran ventana de oportunidad, y hago propia las palabras, para un hemisferio, un continente libre. La construcción de valores democráticos que requerirán el sacrificio todavía de muchos, como lo hacía referencia al presidente Evoque en la introducción de la cumbre, pero ha sido mucho lo que hemos dado, lo que ha dado nuestros aliados del continente y no va a ser en vano. Lo hemos visto en los últimos años, lo hemos visto expandirse y crecer. Obtendremos la libertad en este hemisferio, y estamos preparados para trabajar junto con el presidente Guaidó y la buena gente de Venezuela para lograr la democracia. Gracias por estar aquí hoy. En su paso por Costa Rica, Pompeo habló con el presidente Carlos Alvarado sobre el trato de Estados Unidos hacia Nicaragua y cómo manejan el tema de las sanciones. Las preguntas sobre sanciones en Nicaragua siempre están siendo evaluadas. Nosotros no imponemos sanciones por imponer sanciones. Lo hacemos cuando creemos que se cree un sistema de incentivo adecuado. Los regímenes que usan los recursos, actividades ilícitas, se les niega los recursos. Cientos de hindúes han organizado protestas contra los planes de erigir una estatua gigante de Jesús en la India. La estatua planeada será de tamaño similar al Cristo Redentor en Río de Janeiro y se colocará en una cima de Jarovel. Este lugar es un pequeño pueblo de alrededor de 3.500 personas y el hogar de la mayoría de los cristianos. Los planes han provocado indignación entre los hindúes que creen que la colina es el hogar de una deidad hindú. El popular evangelista de televisión Jack Van Impe murió a la edad de 88 años. En su programa Van Impe ofreció comentarios sobre las noticias de la semana a través de la interpretación de la Biblia. La serie de televisión se emitió en 150 países de todo el mundo. Van Impe pasó una carrera de 68 años involucrado en el ministerio. En otras informaciones, el miércoles 22 de enero fue declarado el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él también informó que su administración está creando una coalición internacional para disipar el concepto de aborto como un derecho humano fundamental. Esto es parte de la campaña del presidente para atraer el apoyo de los evangélicos. Seguimos en Estados Unidos y es que varios estudiantes en el país han estado luchando desde hace tiempo contra las prohibiciones que les imponían a las escuelas y colegios de orar en público. Pero esto va a cambiar gracias al presidente Donald Trump. Esta podría ser una oración común de estudiantes antes de un partido en Alabama, pero no lo es. Ellos se arriesgan a ser castigados por desobedecer la orden de no orar en público antes de los partidos de fútbol, una práctica común en estos eventos. Y al igual que esta escuela, en otros estados también se han levantado restricciones para los estudiantes que acostumbran a hacer oraciones en público. Es por eso que el presidente Donald Trump se sentó a escuchar a un grupo de profesores y estudiantes quienes han tenido problemas en los centros educativos para practicar su fe. Nos dijeron que podemos orar, pero escondidas. En el gimnasio, o detrás de las cortinas, o algún lugar lejos de los demás. Entonces, ¿qué sucedió al final? Cuéntanos al final. Fuimos con First Liberty. Ellos fueron un increíble soporte en todas las maneras. Ellos enviaron una carta a la escuela, y la escuela aceptó, y cambiaron. Este reportaje usted lo puede ver completo en nuestra edición estelar, que la vamos a publicar acá en YouTube, el sábado a las cinco y media de la tarde, hora centroamericana. Esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos por su sintonía, pero antes de irnos, le recordamos suscribirse a nuestro canal para que pueda recibir todas nuestras noticias. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias!